Buenas chicos y chicas y bienvenidos a una serie nueva en el canal y espero que la disfrutéis y la disfrutemos juntos vale se trata del max y de xbox one y vamos a probarlo a ver qué tal qué tal el juego bueno seleccionado partida nueva y vamos allá ahí vemos al chiquitín jugando con la pelota uh qué bueno mira qué está pasando por aquí mira la fotito de él jugando al fútbol vamos que el tío es un crack aquí vemos su hermanito en plan Toy Story jingles buen navegador acostumbrados a google tenemos ahí jingles y bueno pues qué está pasando ahí ostras ostras pedrín madre mía y las gafas quito bueno pues capítulo 1 2 otras tierras vamos allá estéticamente muy bonito esto que las imágenes que estoy viendo hasta ahora la verdad es que los gráficos están muy chulos vamos a ver ahí vemos el precipicio llamando a su hermano Félix bueno joder qué preciosidad eh gráficamente es una delicia vale pulsamos botón asalto x nada botón b nada y nada los gatillos de momento nada estampado nada y el stick derecho nada vale pues entonces de momento solo usamos el a vale saltamos buah la verdad chicos que gráficamente una maravilla una maravilla ay no he cogido eso me he matado me he matado vamos a ver ahora salto ay 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 en plan Tarzan vamos a escalar mira 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 allí vemos mira me recuerda de las películas los Grendel y no los otros los Crite o algo de eso se llamaban y mira mira y lo lleva para que haya pescado un mero lo llevan al hermano colgado de atrás balanceamos ahí estamos ahí abajo que surada chico el juego gráficamente de verdad vamos por mi hermano nos saltamos ahora seguimos bueno si salto para allá yo no sé si habrá algo tampoco me quiero arriesgar mira 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 tiene hongos en los brazos fijáis en el detalle tiene hongos en los brazos la aceita es antigua él es Max anda esto está lleno de no ve que monstruo hay aquí madre mía anda ahora se lo lleva se lo ha llevado te va a pe toma pedra por tonto pues toma prepárate la pedra que te va a pegar ahora no corre pero como esto ocurre pegarle con ese chino ahora mira ahora ahora me está persiguiendo y no me está tirando el chino me está pegando que a pedra que son montañas vaya venga corre chiquillo cállate ahí está madre mía ostras ostras que tengo que salir para arriba ahí corre oh dios oh dios sube sube uff hemos podido armando mira ahí tenemos un clip de juego pensaba que era un logro pero seguimos seguimos por aquí vamos a ver ahora hay que buscar a la especie de buitre cadavérico que se ha llevado a mi hermano y tendremos que rescatarlo vamos a ver porque no estaba la piedra aquí quieto ostras ostras pedrín vale vámonos que quiebro de cintura hijo ahí hasta esto tiene pinta de caerse más pronto esto es más falso ahí el suelo es falso buah que desierto macho buah que bonito que es paisaje de verdad que esto es hemos llegado a una especie de oacia en medio del desierto supuestamente el wii 13 debe de estar por aquí porque es la única acampada que debe haber no porque ah mira 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 me han dibujado un lazo eh quien hace eso si puedo subir por aquí que hay por aquí aquí ni nada no y me subo a la torre vale pues subo por aquí vamos a escalar a escalar mira alta magia que bonito vale vale al zorro y ostras no tenía que haber esperado que subiera vale esto que tenemos que saltar para acá o que si vale tenemos aquí otra vale y ahora que otra liana por aquí parecemos Tarzan y supuestamente subimos para arriba vale 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 que bonito mira otra liana por aquí por aquí el zorro que pasa vale 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 me tiro por aquí guau 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 que chulería el juego lo estoy jugando con ustedes vale para que lo veáis que yo es la primera vez que juego que no o sea que que todo lo que estoy haciendo es por primera vez y si ustedes habéis jugado o sabéis que me estoy dejando cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios oye eh den te has dejado tal y y yo intenté repetir el nivel para conseguirlo yo personalmente déjame describir hmm por centurios he sheltered este mundo contra el Lord Mustacho vale vale yo llevo en la cantera ya soy mayor bueno pues ahí tenemos los muñecos de trapo el cual nos está explicando que es lo que para dominar el mundo necesita una energía nueva y un espíritu vale en fin que nos está explicando cómo va más o menos qué es lo que está pasando mira ahora nos está diciendo que nuestro hermano lo tiene una especie de brujo y nos dice que está en esa especie de torre la cual me recuerda un poco el señor de los anillos no le concederé mi alma no tengo armas solo posee un viejo rotulador así bastará vale ostras buena suerte Max vale pues vamos allá vamos al capítulo 1-3 1-3 que no sé si dejarlo aquí o continuar grabando bueno lo vamos a dejar aquí vamos a ir capítulo por capítulo hemos hecho ya el capítulo 1-3 el 1-1 digamos que habrá sido el el prólogo porque hemos empezado directamente el 1-2 hemos hecho el 1-2 y este sería el 1-3 lo vamos de aquí vamos a ir a fase por fase vale espero os voy a dejar que acabe el vídeo de de la historia para que veáis espero os haya gustado y sigáis la serie conmigo y la disfrutemos juntos vale chicos venga hasta luego